La Sociedad de Autores y Compositores de México te invita a conectarte para celebrar el Día del Compositor. 50 cantautores, recordando al maestro Armando Manzanero. Más de 6 horas de música continua. Viernes, 15 de enero, a las 4 pm. Sigue la transmisión por YouTube y Facebook Live. Entrada gratuita, cupo ilimitado. No te lo puedes perder. Sacan, Día del Compositor. ¡Gracias!